Bien, creo que al llegar me recibieron muy bien, tuve la oportunidad de poder cenar con ellos y la verdad que muy contento por el grupo que hay. Eso no depende de mí, depende del técnico. Yo voy a trabajar y voy a hacer lo mejor para poder estar. Sí, estaba, lo último que hablé con el club fue que ya estaba todo el proceso para poder habilitarme. Y eso se encargará del club, seguramente entre mañana o pasado ya estaré haciéndome todo el club. Bueno, por ahí el cuerpo técnico está buscando un centro delantero que sea rápido, por ahí vio eso en mí y seguramente me trajo por eso. No, si bien lo vi, pero lo vi muy bien, son pequeños detalles que hay que corregir y seguramente el cuerpo técnico se va a encargar de eso. Bien, como dije cuando me preguntaron, creo que es una linda experiencia para mí y va a ser un gran reto para poder triunfar. Y la verdad que es un club grande donde se me abren muchas puertas al poder triunfar acá y bueno, me he decidido por venir acá. No, sé bien que hay muchos argentinos que están hace años acá y bueno, trataré de seguir el camino de ellos para poder quedarme acá. No, voy a hacer lo mejor para poder brindarle al equipo. Sí, cuando he llegado tuve la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico y me comentaron un poco cómo era el clima, el ambiente acá, así que voy a estar tranquilo y trabajar para ponerlo muy bien. Bueno, si bien en Argentina he jugado mucho por afuera y volanteado mucho, así que a lo mejor al técnico que irás. No, como te dije al principio, voy a ponerme bien para darle lo mejor al equipo y poder estar contento con la gente. No, si bien el cuerpo técnico es nuevo, por ahí está acostando un poquito el esquema que quiera jugar él, pero creo que con paciencia y tranquilidad ya va a llegar el equipo que quiere el técnico. No, es una liga muy competitiva donde hay grandes equipos y como tanto acá como en Argentina es una liga muy dura. Sí, bien, yo desde el 5 de enero que vengo trabajando, si bien me cuesta adaptarme un poquito al clima acá, pero creo que en la semana que viene estaré bien.